No me preguntes por qué, solo sé que hoy tengo miedo Y es por eso que no quiero tener en mi cabeza esa palabra No me preguntes por qué, solo sé que hoy necesito Que me abrazes despacito hasta que mi ángel salga de su nido Hasta que regrese el sol y que el día sea un día como todos Y reconoce mi voz Y a ese hombre que me mira en el espejo Que así sin decirme nada, me pregunta qué pasó Y me pregunta qué pasó No me preguntes por qué, yo no sé dónde me duele Si se esconden o se mueren Los enojos, los sueños que aún no han llegado Las lágrimas secas, los gritos ahogados Tu boca y mi loca manera de amarte y de amarte Y de amarte una vez más Y de amarte una vez más Hasta que regrese el sol Y que el día sea un día como todos Y reconocer mi voz Y a ese hombre que me mira en el espejo Que así sin decirme nada Me pregunta qué pasó Y me pregunta qué pasó Y me pregunta qué pasó Y me pregunta qué pasó Los enojos, los sueños que aún no han llegado Las lágrimas secas, los gritos ahogados Tu boca y mi loca manera de amarte y de amarte Y de amarte una vez más Y de amarte una vez más Hasta que regrese el sol Y que el día sea un día como todos Y reconocer mi voz Y a ese hombre que me mira en el espejo Que así solo decirme nada Me pregunta qué pasó Y 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 me pregunta que pasaba Y me pregunta que pasaba